Ahora sí, mi gemelo bueno me enseñó a grabar cassettes, así que les enseñaré a ustedes. Edición Boombox. Primero, necesitas un cassette, obvio. Segundo, la fuente donde quieres grabar el audio. Puede ser de tu computadora, de tu celular, de tu laptop. En verdad, cualquier fuente de audio que tenga salida para audífonos. Segundo, un cable RCA audífono. Esos cables tienen dos colores y uno para audífonos. Agarras el Boombox, en la entrada auxiliar conectas el cable RCA y a la fuente de audio que quieres grabar en el cassette conectas el audífono. En el Boombox presionas Rekly Play al mismo tiempo. En tu fuente de audio le pones Play para que se escuche la música que tú quieres grabar en el cassette. Y con eso ya estás grabando tu cassette. Ey, no olvides comentarles... No olvides comentarles si su grabadora no tiene entrada auxiliar. ¿Qué pueden hacer? De todo te quejas tú, ¿no? Pero hay solución. Si tu Boombox no tiene entrada auxiliar, utilizas la entrada del micrófono. Con un cable audífono, audífono. Que las dos sean iguales que esta. Uno a la fuente de audio que quieres grabar y el otro a la entrada del micrófono del Boombox. Y si quieres conocer más sobre cassettes, entra al canal y vas a poder ver muchos videos como este. ¡Fuuu!